Imagina lo que nos verá nuestro mundo mañana. Traídos del popular videojuego en el que se basa la saga. Atrapada por la corporación Umbrella, Alice, encarnada nuevamente por Mia Jovovich, lucha por su vida una vez más luego de haber combatido contra zombies y mutantes en un mundo devastado donde la mayor parte de la población ha sido aniquilada por estos seres infectados con el virus T y a los que tiene que enfrentar con ayuda de los pocos humanos sobrevivientes si desea seguir en la tierra. Resident Evil La Venganza cuenta también con las actuaciones de Michelle Rodríguez, Cien Aguilera y Kevin Durant y contó con un presupuesto de 65 millones de dólares. Las cuatro cintas previas a esta quinta entrega recaudaron a nivel mundial más de 670 millones de dólares. Te invitamos a visitar en nuestro portal la guía de cines con todos los horarios e información de tus cines favoritos. Para elimparcial.com, Ali Espinosa.